Este ejercicio es muy sencillo, me da la ecuación de una elipse y me piden hallar prácticamente todos los elementos. Lo primero que voy a hacer con esto es ver estos dos valores como cuadrados de un valor. O sea, 169 yo sé que es 13 al cuadrado y 144 es 12 al cuadrado. Ya, con estos dos tengo A y B. A para nosotros, o para mí, es siempre el que acompaña a la X. O sea que A vale 13 y B es 12. Son los semiejes. También define el eje focal, el eje que pasa por los focos. Si el valor más grande es el que acompaña a la X, los focos van a estar en este caso en un eje paralelo al eje X. A ver, ¿a qué distancia están? No nos pide calcularlo pero lo vamos a hacer igual. Ah sí, nos pide calcularlo focos, perdón, ¿cómo que no? Yo sé que un foco va a estar acá, llamémosle foco 1 y otro a la misma distancia, foco 2. Esta distancia se llama C. La distancia al vértice, que es el semieje, todo esto, esto es A, que para nosotros vale 13 en este ejemplo. Y B, que vale 12, es esta distancia, de acá a acá. Quiere decir que en este rectángulo va a tener que estar inscrita la elipse. Una cosa así. Estos son vértices, vértice 2, vértice 1. Algunos llaman vértices también a esto, así que cuidado. Muy bien, esta distancia A, acuérdense que es la distancia de este punto superior al foco. Entonces vamos a tener acá un triángulo rectángulo que es muy importante. Aplicando el teorema de Pitágoras sabemos que A al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a B al cuadrado, cateto, más C al cuadrado. Como A y B lo tenemos, vamos a calcular C, que es la distancia focada. O sea, 13 al cuadrado es igual a 12 al cuadrado, más C al cuadrado. Me queda 169 menos 144 igual a C al cuadrado. 25 es igual a C al cuadrado, C vale 5. O sea que esta distancia de acá a acá es 5. Ya podemos buscar los focos. Un foco es 5 en X, 0 en Y. 5, 0 y el otro es menos 5, 0. Directamente eso. No hay más cálculo, no hay más nada. La excentricidad es el semieje mayor, el valor del semieje mayor, en este caso es A, dividido C. A vale 13 sobre 5. Esa es la excentricidad. Y tiene que ser mayor que 1. Perdón. Al revés de la miranesa. Ya me estaba dando eso mayor que 1, no, menor que 1. La excentricidad es C sobre A. Eso es por confiar en la memoria. C es la distancia focal. Si la excentricidad es 0, si estos dos focos se acercan, voy a tener una circunferencia. La circunferencia tiene excentricidad 0. Bueno, esto es 5 sobre 13. Un valor menor que 1. Ahora sí me gustó. Antes me había confundido. Ya tenemos la excentricidad. 5 sobre 13. ¿Y qué me faltan? Las directrices. Las directrices son rectas que pasan por afuera. Esto será L2, porque esto es el foco 1 y este es el 2. Esta será L1. Y como son rectas verticales, las directrices tienen una fórmula que es X igual a una constante, más menos A cuadrado sobre C cuadrado, sobre C. A cuadrado sobre C. Disculpenme, hoy estoy mezclando. O sea que sería X igual a, una sería con más y otra con menos, 13 al cuadrado sobre 5. Lo que dé ese valor, ¿sí? 169 sobre 5. Una positiva, esta sería L2 y L1, X igual a menos 169 sobre 5. Hay que hacer esa cuenta y sabemos esta distancia. Y ya no piden más nada. Listo con eso. Bueno, hasta el próximo ejercicio que es muy similar a este.